Buenos días, Fernando, a ti y a todos los oyentes de la Oja Peladora de la Verdad. Un abrazo inmenso. Bueno, ¿cómo estuvo la marcha? ¿En cuántas ciudades se hizo? ¿Con cuánta participación? ¿Cuál es el balance de esa marcha organizada apenas a mes y medio de empezar el gobierno del presidente Petro? Pues un balance muy importante, Fernando. Estamos muy contentos, muy agradecidos con los colombianos. Muchos, como nos han dicho, no creían que iba a tener una incidencia importante, que iba a tener una participación importante en el público general en Colombia. Nos han llamado muchas personas después de ese proceso. Hizo mucha gratitud a los colombianos y con los colombianos porque esto fue una demostración de que los colombianos sí tienen una voz política activa independiente de un partido. No tenemos que estar necesariamente en un partido y claramente es de una línea específica, política, pero ciudadana. Y se desarrolló en completa armonía y paz, salvo contadas excepciones muy pequeñitas. Sin embargo, en la mayoría de las ciudades hicieron manifestaciones masivas. Es un balance muy, 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 muy feliz para todos nosotros. Claramente tenemos una gratitud inmensa con la fuerza pública por haber acompañado estos procesos, con la reserva activa que participó de manera decidida con todas las movilizaciones en todo el país y con cada colombiano que se sumó a estas movilizaciones. Aquí, Fernando, nos han querido decir que no fue un éxito y las fotos, los videos, demuestran exactamente lo contrario. Las plazas, las calles de nuestro país llenas de colombianos deseosos de que esas reformas sean retiradas. Y, Fernando, me gustaría comentar que ya empezamos, estamos muy contentos, ya empezamos a ver efectos positivos de esta presión ciudadana a las instituciones. Como bien lo decíamos, queríamos generar una presión importante, un mandato popular y, de alguna manera, comenzaron a darse esas decisiones con el Consejo de Estado que falla de manera negativa la reforma del Código Electoral. Y esto lo anuncian justamente ayer. Entonces, anoche, sale esa noticia. Entonces, esto es un triunfo para la democracia de los ciudadanos en la calle. Esto es también una demostración para todos nuestros oyentes del poder que tiene la ciudadanía. Claramente vienen estas instituciones en curso normal de su toma de decisiones. Sin embargo, cuando la ciudadanía se manifiesta en contra de una reforma desastrosa como la del Código Electoral, vemos resultados. Entonces, para todos los colombianos, insistir, persistir y nunca desistir en estas movilizaciones que estamos haciendo, Fernando. El balance es muy positivo y toda la gratitud con cada colombiano que tomó la decisión de quitarse esa camiseta de miedo y desidia que teníamos. Nos quitamos la camiseta del miedo, como alguien decía. Nos han quitado tantas cosas que nos quitaron también el miedo. Y la gente salió a la calle. ¿En cuántas ciudades hubo marcha, marcha realmente organizada y seria, Pierre? Pues en la gran mayoría de los 35 que se citaron, porque en cada una de esas se pasaron los permisos y se hizo una concentración o se hizo una marcha. Entonces, por poquitos que en algunos de los municipios estuvieron, incluso se sumaron municipios en último momento que no habían sido anexados a los 15 días anteriores a la organización. Entonces, en cada una de ellas tenemos imágenes incluso de Buga, de Villanueva, de Cali, de Medellín, de Bogotá, de Villavicencio, en Bucaramanga, de Santa Marta, en Cartagena, en todas hubo un grupo de concentración muy impresionante. Entonces, lo que recogemos de todo esto es esa oportunidad de los colombianos para manifestarse en contra de esas reformas, creyeron, creyeron que probablemente no iba a ser contundente, sí lo fue, y es un primer paso, Fernando, para la ciudadanía y a los oyentes que nos escuchan. Fue un primer paso firme para un movimiento de ciudadanos que tenemos una voz y una necesidad de expresar ante un gobierno que quiere a todas luces ser un gobierno autoritario y probablemente totalitarista, donde los colombianos somos los responsables de evitar esa debacle en el país. Sabemos cuáles son las intenciones detrás de Gustavo Petro, sabemos cuáles son las herramientas que está usando, por qué está desinstitucionalizando el país y para qué lo está haciendo, y ya se le quitó la máscara. Entonces, lo que tenemos que hacer es continuar en ese ejercicio democrático de movilizarnos pacíficamente, como demostramos el día de ayer en todas las ciudades de Colombia, pero con una voz firme, contundente y trazando esas líneas rojas. Además, pues claramente esperamos que el gobierno de alguna manera realmente en algún momento Gustavo Petro se dé cuenta que la ciudadanía no es representada por estos partidos y que se dé cuenta que tiene que plegarse a lo que la ciudadanía de alguna manera está expresando, porque aquí ellos han querido macartizar un poco la expresión ciudadana, la trataron de deslegitimar durante todos estos 20 días y de alguna manera también lo están haciendo cuando llama Gustavo Petro únicamente al expresidente, al presidente Uribe y a Miguel Uribe a Palacio a reunirse con él para hablar sobre la reforma tributaria cuando la movilización, pues esto es una movilización ciudadana evidentemente, pues el Centro Democrático tiene toda la autoridad porque es la única bancada en oposición en este momento pero Gustavo Petro comete otro error, como los pollitos cagada tras cagada él comete otro error y no llama a la ciudadanía no llama a los ciudadanos que están convocando estas movilizaciones ignora sistemáticamente la movilización, la deslegitima diciendo que hay una cantidad de cosas que para él no están bien pero por un lado dice que sí tenemos derecho y por otro lado manda a sus áblicos a decir que esto era la movilización del Estrato 6 y lo cual constatamos en las calles que no era ninguna movilización del Estrato 6 porque estaban los camioneros, estaban personas que trabajaban en las tiendas o sea, esto era una movilización de los colombianos para los colombianos como debe ser, como debe ser y pacífica, tranquila, con grande estilo como debe ser también una última pregunta ahí muy sencilla ¿hay algún estimativo de cuánta gente se movilizó en Bogotá? ¿cuántos fueron los de la marcha y cuántos llegaron a la Plaza de Bolívar? pues vimos la Plaza de Bolívar llena pese a que Gustavo Petro publicó una foto en la cual se estaba apenas llenando la plaza tenemos fotos y videos de la plaza llena en la plaza entendemos que caben cerca de 60.000 personas y obviamente pues esto fue un hecho muy importante para la ciudad creemos que en el país la sumatoria puede estar entre los 2 millones seguramente o 3 millones estamos haciendo ese estimativo con varias imágenes de las ciudades principales y esperaremos tenerlo seguramente al final de esta tarde o esta noche pero sí es algo muy importante que está pasando y es que la ciudadanía Fernando en ese recorrido que hicimos por el país empezamos a a medir el termómetro cuál era la sensación de las personas antes de la movilización y nos dimos asombrosamente cuenta de que todos los todos los personas con las que nos reunimos tenían exactamente la misma percepción de si había miedo pero ganas de hacer algo ganas de salir ganas de convocar y eso fue lo que logró que cada una de las regiones pues saliera a manifestarse y empezar a generar como un despertar y eso es lo que estamos en este momento invitando a los ciudadanos porque no es un punto final la marcha no para por eso hemos dicho que tenemos un nuevo momento y una nueva fecha de marcha porque pues tenemos una responsabilidad los ciudadanos y ya nos dimos cuenta que si es posible generar una incidencia en las instituciones como con el fallo negativo del Consejo de Estado ese concepto negativo pues también ayuda a que este proceso tenga un contexto y el Congreso también sepa que los ciudadanos están con esa medida ni tampoco las instituciones al 100% como ellos quisieran que eso pasara es que aquí en algunas entrevistas y en algunas tendencias ideológicas nos han dicho que porque el presidente Petro ganó deberíamos nosotros estar plegados a él deberíamos nosotros permitir los ciudadanos que él gobierne de la manera que quiera y a rajatabla no nos van a convencer porque los colombianos no son los colombianos son somos pensantes también leemos también nos sentamos a mirar las reformas y a leer las monstruosidades desde el gobierno como la reforma del código electoral o la reforma a la salud o la reforma a las pensiones es que los colombianos somos personas que queremos desarrollo para nuestro país y aquí creen que porque ganaron las elecciones nosotros vamos a plegarnos así como los partidos se plegaron o la mayoría en el Congreso al pacto histórico muchísimas gracias Pierre perfectamente de acuerdo con usted la grasa del ETA no le funcionó al presidente Petro sencillamente porque está haciendo unas propuestas que no son viables para el país como él mismo lo admite al llamar a la casa de Nariño al presidente Uribe a que converse con él y a tratar de respaldar con la autoridad del presidente Uribe del centro democrático una reforma tributaria que es absurda por lo menos sobre esa reforma está claro que el presidente da su brazo a torcer muchísimas gracias Pierre hasta muy pronto muchas gracias Fernando a ti y a todos los oyentes de la hora la verdad un abrazo inmenso